¡Suscríbete al canal! Es la promoción lunática Rapper School Yo no confío ni me fío de mi propia sombra Los mismos que me criticaron son los que me nombran Voy a usar su lengua como alfombra Su rap es una maldita deshonra por si acaso ni me asombran B-pop dealers, anda corritiles Que pueden haber miles pero nunca como un killer B-pop dealers, anda corritiles Que pueden haber miles pero nunca como un killer Antes del boxeo siempre quise ser futbolista pero los recursos no se me dieron Tuve una vida dura, una niñez, una infancia dura La cual desde niño siempre estuve trabajando Para poder resolver mi vida personal El tema de todo lo que es ropa, alimento O hasta mi propio juguete yo me lo compraba Para poder disfrutar un poco de mi infancia Por mi propia cuenta Una temporada me metí lo que era el robo, las drogas Y todo el tema de la calle La cual fue un poco duro ahí mi vida Y gracias a Dios me brindó el boxeo con la cual pude salir de toda esa mala vida El como con varios que estaban ahí también Así como Maicelo y todo Y él comenzó a entrenar conmigo Y yo le di la primera parte del boxeo Que le dije antes que en la escuela de boxeo Y lo aprendió muy bien Y nos sorprendió porque aprendió rápido Mi pasión por el boxeo nació en las calles Un día encontré un gimnasio en la cual entré Había boxeadores adentro golpeando el saco Y se me dio la curiosidad por preguntar sobre el tema de las clases El profesor Osvaldo Rojas me dijo Ven acá te vamos a enseñar Y me gustó el tema del boxeo Pero un día en las clases Me gustó Ahora ya tomo la carrera como profesional Ya de profesional yo ya no lo puedo tener Porque yo trabajo como amateur Aunque sé también trabajar como profesional Pero más me gusta formar Yo soy conocido como forjador de talentos Que son los niños Para mi preparación sobre mi pelea Cuando ya está cerca la pelea Tengo que hacer mi preparación en el Estadio Nacional Peleando la buena batalla Con el que nunca falla Versículo que estalla Por falla Bendición para los del barrio Jamás es pasajero Cuando vienes desde un verdadero guario Porque esto es Señor Soy un guerrero para Cristo Que nunca para Por eso es que resisto Y no me desampara Yo no voy solo Porque el Espíritu Santo mora en mí Desde que te recibí Decidí Hacerte mi vida No solo si ti Si batallas con mi vida Entreno igual de 6 a 8 o 9 de la mañana Y el segundo turno Entrenamos de 12 a 2, 2 y media de la tarde Entrenamos dos turnos Siempre para la preparación Con el tema de trabajo táctico, físico Y el tema sobre la dieta, el peso Todo está metido ahí Bueno, Eduardo es un muchacho Que tiene mucha voluntad Para el entrenamiento Para el trabajo Quiere cumplir sus sueños Sus objetivos Está en buen camino Esperemos que Su trabajo, su esfuerzo Le dé fruto más adelante Y que se siga esforzando Que siga luchando Por sus objetivos Por sus sueños Que mañana más tarde Será premiado Es un boxeador muy agarrido Lo conozco hace muchos años Es valiente Con dedicación En el poco tiempo que tiene Ha llegado muy lejos para mí Tiene un gran potencial Porque creo que tiene Casi un poco más de 3 años Y ha avanzado mucho Para el tiempo que tiene Por decirlo Eduardo para mí es como un hermano Lo conozco hace tiempo Es hecho gran amigo mío Y ahí nos apoyamos En la buena y en la mala Boxeo para mí es Importante Es mi vida Es lo que fue la herramienta Que me ayudó a salir De los vicios Y de la vida que dura La vida es dura Y el tema del boxeo Es lo que me da Mi trabajo Mi pasión Mis sueños Mi vida Es todo para mí El boxeo para mí Es una disciplina deportiva Que requiere de mucho esfuerzo De mucha perseverancia Mucho trabajo técnico Táctico Trabajo físico Y lo más importante Mucha voluntad Mira El boxeo peruano Aquí En realidad No hay tanto nivel Aquí Más que todo Por el tema Que no ha sido Diferente deporte Que no son apoyados Entonces El boxeo Recién se está Yo veo que recién Se está dando a conocer Recién está surgiendo Camadas de diferentes boxeadores Hay nivel Pero para poder sembrar Hay que cosechar Hay que cosechar A los boxeadores Aquí Es una disciplina En mi caso El boxeo es mi disciplina Y en diferentes deportes Todos los deportes Es una disciplina La cual Los educa A los niños A los jóvenes Que hay cosas importantes Que hay sueños Hay metas O sea No es necesario Uno Tener dinero Tener plata Para ser una buena persona Todos somos iguales Pero lo que falta Es el apoyo Eso es lo que yo veo Que falta el apoyo Aquí en el tema Del deporte del Perú Salgo a correr A las 6 de la mañana Me voy Toda la playa Me pongo A hacer un poco De sombras En la playa En el mar Y luego Termino siempre En un gimnasio Que se llama Megalos Que me apoya Y ahí hago Mi tema De mantenimiento Que cierro Es el tema De mantenimiento Lo que es En mi entrenamiento Tengo 3 años Como boxeador La cual Carrera amateur Muy poca Tuve unas cuantas peleas Unas 4 o 5 peleas Como amateur Y rápidamente Me hice profesional Porque mis sueños Siempre fue Ser boxeador profesional Y mi sueño Ahorita Es ser campeón mundial Mi mayor motivación Fueron Mis hijos El frío De tus labios Rima bien Con el incienso Que aprendo Cada vez que pienso En nuestro comienzo Mi familia El motor De mi vida La cual Por ellos Cambié Eduardo Como padre Es Es un hombre Un hombre Que desde que se levanta Él piensa en sus hijos Se saca El amor Por sus hijos Es bien amoroso Más que yo Ni ya Y de verdad Es muy engreidor Que a veces Yo reniego Por eso Porque Yo soy más la que Les llamo la atención Y él No, no los grites Déjalo Son niños Este Y o sea No les gusta que llore O sea Es muy engreidor Y de verdad que A mí me hubiera encantado Tener un padre Como él Mi meta de futuro Es este Darle La bienestar A mi familia Seguir con la palabra De Dios Y ser campeón mundial Para llevar la gloria De Dios En el ring No estoy seguro Si era un sueño Pero por un momento Me sentí un pequeño Mirando en el espejo Un reflejo risueño Mamá me contemplaba Con ternura Mientras que Quiero dar Todo en el box Quiero Representar mi país Mis colores Y quiero ser campeón mundial Quiero ser El mejor boxeador En mi categoría En una vida Donde obtengo risas dolorosas Acostumbrado a la patrulla A mis espaldas Dándole trabajo extra A mi ángel de la cuerda Busco la felicidad De las pequeñas cosas En una vida Donde obtengo risas dolorosas Música 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 Pregunta dónde se quedó Pregunta cuándo fue que la muerte por su casa pasó Pregunta por su vida y mira su cuerpo Quiró en la mitad de la cabeza Y se pregunta si es un puerto más Y la muerte vino por él Llevándose alegría A tu hermana la puedes ver Llorando todavía Todos se preguntan quién Pero nadie puede responder Hasta que pega el fierro en la mano del puerto Ahora es un fantasma que vive pintando en una pared El mismo que anda penando en el barrio No está tranquilo porque caminando como otro lave Por la casa se mató sin pensarlo bien ¿Y para dónde es que se va? Cuando por una tonta razón se van aquellos que más querés Pregunto para dónde ir a ir Es uno menos en el barrio y uno más para el recuerdo De pocos a pocos mi gente se desvanece Pero casi siempre son los que no lo merecen La muerte de un inocente Lo sabe la gente Pero nadie dice quién se lo llevó Se rompe un corazón Lágrimas de madre Sangre en sus manos y no lo comprende el padre Recuerda que la vida no tiene un valor Y grita al cielo Mejor recógeme a mi señor Pase lo que pase hoy Siempre con la mente en tu recuerdo En mi corazón te llevaré Para donde quiera que yo voy Pienso diferente Es que el amor de oro está presente Pase lo que pase hoy Siempre con la mente en tu recuerdo En mi corazón te llevaré Para donde quiera que yo voy Pienso diferente Es que el amor de oro está presente Dime dónde están los que desaparecieron Los que no volvieron Los que de uniforme se desvanecen Música